Desde la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condenamos en los más duros términos la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y llamamos a un inmediato cese de las hostilidades, al retiro de las tropas que irresponsablemente han invadido Ucrania. La Federación Rusa constituye un crimen contra la paz internacional. El armado perpetrado contra la soberanía y integridad territorial de Ucrania es repudiable y constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional. No existe justificación alguna para lo que hizo la Federación Rusa, ninguna. Tanto las Naciones Unidas como las normas que regulan el sistema interamericano rechazan y condenan toda forma de agresión de un Estado a otro. La guerra como método unilateral de resolución de conflictos es ilegal desde 1945 como quedó consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de la organización y sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. El Comisferio ratificó esto en la Carta de la OEA que dice que los Estados americanos condenan la guerra de agresión y que el territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuera el motivo, aún de forma temporal. que muchos quizás criticarían fue en realidad la plasmación en el derecho internacional de un principio esencial para la convivencia entre las naciones, sobre el cual se ha construido una armazón jurídico internacional que dio lugar a un periodo indudablemente más próspero y pacífico en la historia de la humanidad. La prioridad de distintas resoluciones de las Naciones Unidas precisaron el alcance de la agresión. En 1970, la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados afirmó que una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz que con arreglo al derecho internacional entraña responsabilidad. Cuatro años después, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 3314, definición de la agresión. Así se enumeran, sin hecho ser desactivo, los actos de agresión entre los cuales están la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado o toda ocupación militar, aunque sea temporal, y el bombardeo del territorio de otro Estado. Esta resolución es clara. Ninguna consideración, cualquiera sea su índole política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación a una agresión. Dicho claramente, ninguna de las razones invocadas por el presidente ruso puede ser excusa para los actos que bajo sus órdenes se están cometiendo en Ucrania. Concluye esta resolución. La guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional. La agresión origina responsabilidad internacional. Estas no son normas simplemente convencionales de tratados o resoluciones de logables posibles acuerdos posteriores. Son normas de Iuskoyos. Norma imperativa de derecho internacional que no admite acuerdo en contrario. Estos son principios que se mantienen válidos hoy. Indudable que iniciar una guerra de agresión constituye un ataque contra la paz y la seguridad de la humanidad, así como las relaciones civilizadas entre Estados. Esta guerra de agresión no provocada y criminal, lanzada por la Federación Rusa contra Ucrania, es necesario poner en funcionamiento todos los instrumentos del derecho internacional. Los líderes responsables y ejecutores de agresión criminal deben ser responsabilizados personalmente, también como Estado, porque iniciar una guerra de agresión además no está libre de responsabilidad penal internacional e individual. Los juicios de Nuremberg consideraron que iniciar la guerra de agresión no solo un crimen internacional, sino el crimen internacional supremo, puesto que en la práctica cada caso de agresión conduce a otros crímenes internacionales. Los mismos juicios de Nuremberg también establecieron que aquellos responsables de planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión, una guerra que viole tratados de acuerdos de garantía internacionales, deberían ser juzgados personalmente por sus crímenes. No hay ninguna forma de justificar los actos que bajo las órdenes de su presidente viene cometiendo la Federación Rusa contra Ucrania. Se trata de una agresión prohibida y condenada por el derecho internacional. Se trata de un crimen internacional. La Federación Rusa y Ucrania han sido asustadas en el seno de la OEA como observadores permanentes. Eso nos impone obligaciones a todos, Estados miembros y Estados observadores. La primera a las cuales es el respeto al derecho internacional. La OEA debe, por lo tanto, pronunciarse sobre lo que está ocurriendo. Debe pronunciarse ahora y no puede ni debe dudar en la condena más firme. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.